¿Qué es la gira ganadera? Nos encontramos en Corrientes, en la ciudad de Mercedes. Estamos participando de una gira ganadera, conformada por una actividad que hacemos desde INTA, entre los investigadores y los extensionistas de todo el país, en particular con foco en cada una de las zonas donde estamos realizando la gira, invitando a productores, a profesionales y a actores del sector de ganadería a compartir un día de campo donde se muestran experiencias y el trabajo que se hace en cada una de las visitas, donde está focalizado procesos de investigación y de extensión en ese territorio. Esta tarea que hacemos juntos tiene como objetivo acercar información a los productores, que los productores puedan intercambiar entre ellos conocimientos, experiencias, hacerlo a la luz de los investigadores y los extensionistas para debatir sobre las mejores prácticas que se ponen en marcha para la cadena carne y sobre todo para los sistemas productivos ganaderos. Tenemos como misión hacer un trabajo articulado entre el INTA y la Secretaría de Agricultura, pensando en una ganadería que fortalezca cada uno de los territorios, que fortalezca a los productores y productoras que producen carne y que se inserte generando divisas en el mercado nacional e internacional. Desde el INTA estamos preocupados y trabajando para mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos de cría de la Argentina. Hemos detectado en diferentes talleres y diagnósticos que una de las problemáticas para poder incrementar esa eficiencia es lograr una mejor planificación. Esa falta de planificación tiene mucho que ver con la ausencia de información en los sistemas de producción de cría y entonces nuestras estrategias están orientadas fundamentalmente a poder ayudar al productor a relevar información y poder diagnosticar sus sistemas para poder planificar. Hemos planteado este año una gira ganadera a lo largo de todo el país. En cada región hacemos una parada en uno de estos campos donde venimos trabajando en el diagnóstico, que el productor muestre presente su empresa, presente la información que fuimos recopilando en estos años y a través de ese diagnóstico plantear cuáles son las problemáticas y las alternativas tecnológicas disponibles para poder mejorar esta eficiencia de los rodeos y discutir con los técnicos de INTA, con asesores de la actividad privada y con los productores de la región, cuáles serían las mejores alternativas para poder resolver esos problemas detectados en el diagnóstico. En relación a las temáticas tecnológicas que más aparecen como problemas para poder mejorar la eficiencia de los rodeos de cría, aparece la utilización de los recursos forrajeros como una temática transversal en todo el país. Otra temática que también aparece en todas las regiones es el manejo reproductivo de los rodeos y el manejo de la lactancia, sobre todo en el norte argentino y haciendo referencia a esta región, que es la segunda en importancia en cuanto a stock bovino y una región que está creciendo mucho en los últimos años, el manejo de la recría, de la hembra de reposición, es fundamental para poder lograr mayor eficiencia y vientres mejor desarrollados con mejor eficiencia reproductiva en su edad adulta. Y otra temática que no podemos descuidar y que tiene que estar muy presente es la cuestión de sanidad animal con algunos problemas emergentes que se está trabajando fuertemente para resolver.